Sí, vale. Como ya hay gente además que se está conectando, pues estupendo, ya tenemos gente, así que he hecho las seis en punto, así que empezamos con todo, ¿vale? Yo voy a tener aquí el guión delante, ¿vale? Lo digo por si ves que me giro, porque lo tengo delante del ordenador para ir un poco preguntándote todo, ¿vale? Así que nada, empezamos un poquito contándonos tú así como más cosas personales, me refiero a tu nombre, tu edad y todo eso, dónde vives y todo esto, ¿vale? Cuéntanos. Bueno, pues me llamo Guadalupe, tengo 21 años y vivo aquí en San Agustín y estoy estudiando, estoy ahora mismo en tercero, de traducción e interpretación en la autónoma. Aquí en la autónoma de Madrid, ¿verdad? Sí. Vale. Estudiaste, imagino, bueno, lo imagino, no, ya lo sé, directamente desde bachillerato, o sea, pasaste al grado tú a través de bachillerato, ¿verdad? Sí, hice bachillerato de sociales y a través de bachillerato entré directamente al grado. Madre mía, de momento yo creo, si no me equivoco, que todo el... Bueno, no, me miento, porque Lucía es verdad que no hizo ciencias sociales, hizo el de ciencias, pero todos los que habéis pasado por aquí, habéis tirado por ciencias sociales. Entonces, un poco, ahora nos vas a contar cómo fue tu decisión y por qué, ¿vale? Pero, pero me es curioso, ¿no? Que era lo que yo creo que entonces, en la época de, no creo que haya nadie que nos esté escuchando tan mayor, o sí, no lo sé, pero que era lo que entonces eran las letras mixtas, un poco así, claro. Y está de todo el mundo, porque es un poco como el caballo, ¿sabes? Estás a caballo siempre entre dos cosas, ¿verdad? Sí. Claro. Vale, ¿dónde estudiaste el bachillerato, tú? Lo hice en Salesianos el Pilar, está en Soto Social. Es un centro concertado y tiene de infantil al bachillerato. Y como empecé allí, pues, seguí allí y terminé allí. Bueno, bien, ¿y cómo fue tu paso por bachillerato? ¿Cómo lo recuerdas? Pues, bueno, la verdad es que no estuve tan agobiada, como suele estar la gente, que es, no sé, mucha angustia al bachillerato normalmente, y robales. Allí, no sé si se hace en todas partes, pero lo que hacen es, en cada trimestre hacen globales, como en la selectividad, del tirón en un día, los exámenes, como para que te vayas preparando un poco desde primero de bachillerato hasta la selectividad. Y, bueno, yo creo que eso ayuda, porque al final ves la dinámica un poco antes de que lleven la selectividad, que también lo pintan como algo súper grande. Y, bien, se va a quedar tu bien. Ajá. O sea, que no fue una experiencia para ti tan agobiante como para otras personas, ¿no? No, a lo mejor porque tampoco, como no sabía muy bien qué hacer, tampoco estaba como loca por una nota en concreto, o tenía que estudiar al máximo para llegar a... O sea, entonces, bueno, fui un poco... Bueno, fuiste relajada. Sí. Bueno, eso está súper bien. Y cómo, o sea, tú cuando pasaste de cuarto a, de cuarto de eso a bachillerato, ¿tú cómo te considerabas? Y ahora ya también un poco viéndolo desde el pasado, una buena estudiante, una estudiante, bueno, pues estudio, pero tampoco me pego palizas, ¿cómo eras? No me pego palizas nunca. ¿Nunca? No, no soy buena estudiante, pero saco buenas notas. Tengo, por suerte, por desgracia, es verdad que con atender un poco en clase y leérmelo un poco, lo suelo sacar. Entonces, bueno, está bien para algunas cosas y luego para otras, pues no tengo nada de fondo, de sentarme a estudiar. Ya. Un montón. Ya, te entiendo. Sí, que no te consideras buena estudiante en cuanto a que a lo mejor no eres de las que te lo preparas un montón, que no llevas ahí como un esquema o un tal de todo, ¿no? O sea que, ajá, bueno. Pero aún así, fíjate, o sea que te resultó fácil el bachillerato, lo sacaste bien. Sí. En general. Qué guay, qué bien, qué bien. Y, ¿alguna asignatura que tú recuerdes de bachillerato que te costará mucho? A ver, yo como lo hice por sociales, estuve dudando en realidad si hacerlo por sociales o letras puras. Pero como no sabía qué estudiar, pues dije, bueno, hago economía, que tampoco lo he dado nunca. Y yo lo hacía, es que creo que ahora ha cambiado un poco, pero bueno, yo hacía economía, pero también hacía historia del arte. Entonces era como, había mezcla. Y había economía y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Aplicadas, sí. Y esas sí que se me adelantaron un poco más. Es verdad que las matemáticas nunca han sido mucho lo mío. Pero bueno, al final las saqué y de hecho me presenté a la actividad con ellas y bien. Y bien, bueno, o sea que, pero sí que notaste ahí, ¿no? Un poco de las matemáticas. Y claro, sí que es importante que, claro, sí que es importante que la gente, lo dije en el anterior, en el vídeo de Lucía, y lo vuelvo, en la experiencia de Lucía, pero lo vuelvo a decir porque es importante. Hay muchas, o sea, he tenido ya muchas consultas que han llegado a la oficina de gente que dice, oye, si hago cuarto por el itinerario, tiro por el itinerario más de letras y luego quiero cambiar, o al revés, en bachillerato, puedo. Y claro, siempre digo, por poder se puede. Es decir, nadie te va a impedir, claro, nadie te va a impedir que después cojas de primero a segundo, sí, porque ya una vez que has cogido tienes que continuar con las mismas asignaturas troncales. Pero de cuarto a primero nadie te obliga. El problema es ese, ¿no? Que si tú no has dado física o química, por ejemplo, en cuarto, meterte después en primero de bachillerato es como que te va a parecer un mundo, pero no te vas a enterar de nada. Yo creo que hay gente que lo ha cambiado, pero es verdad que tienen que pegar el apretón de ponerse al nivel, porque yo al final en cuarto, por ejemplo, daba música, plástica, tecnología, pero ni física o química, ni biología. Claro. Entonces se nota. Claro, se nota, exactamente. Si estás en primero sin haber tocado eso, se hace súper duro, por eso digo. Vale, perfecto. Y tú en cuanto a... De cuando eras así como más... O bueno, ya en cuarto, en primero, tú has dicho que no tenías tan claro qué querías hacer. Al final tiraste por la traducción e interpretación. ¿Pero era algo que tenías tú en la cabeza en algún momento? ¿Fue una decisión repentina? ¿Cómo fue? No, la verdad es que en cuarto yo creo que no tenía ni idea. Ahora no me acuerdo, a lo mejor. Es verdad que a lo largo del tiempo como que he dicho, ay, pues estaría bien ser esto o lo otro, pero creo que en cuarto no tenía ni idea. Y luego en bachillerato, la verdad es que me ha agobiado un montón, porque todo el mundo como que, ay, ya lo sé, y yo tenía súper mezzo diciendo, joder, hay que escribir ahí doce carreras en la lista esa. Yo pensando, es que no sé ni una. Es que era un agobio horrible. Pero, bueno, en realidad es que no lo decidí. De hecho, cuando acabé el bachillerato yo seguía sin saber qué quería hacer. De hecho, me acuerdo que fui a verte. Y mi hermano me dijo, venga, a ver, que vamos a ver. Pero es que yo de verdad que no... Y de hecho también mi letra de traducción e interpretación y en el momento no me llamó para nada. O yo pensaba, bueno, no está mal, pero no es lo mío, tal. Y entonces fue mi hermana que me dijo, bueno, porque mi hermana vive en Alemania, y me dijo, bueno, y si haces un año fuera, a lo mejor los idiomas sabes que te gustan. Y gracias a eso fue que al estar el año fuera de au pair, pues en realidad creo que fue como traducción e interpretando entre mis padres y la gente que había allí cuando venían a verme, que dije, oye, pues a lo mejor podría estar aquí. Esto me mola, ¿no? Sí. Nos vamos a parar ahí, porque me parece muy, muy, muy interesante tu experiencia y por eso también yo lo había destacado, lo de salir fuera como au pair. De hecho, también lo he dicho en las anteriores experiencias, y lo voy a seguir repitiendo porque es así, tenemos un sistema educativo un poco injusto. Pero bueno, es como es y es el que es. Porque claro, es eso, nos obligan un poco como a decidir en cuarto de eso, porque es lo que hablamos, ¿no? Que aunque puedas hacer el camión primero, ya tiene que ser en cuarto cuando escojas y decidas un poco qué quieres hacer. Y fíjate, o sea, es muy joven, se tienen 16 años, todavía no se sabe nada de nada. Tú lo que dices, fíjate que pasó el bachillerato y aún así seguías sin tener claro qué querías hacer. Y en España hay muy poquita tradición de lo que tú has hecho, muy poquita. Probablemente tu hermana, que no sé cuánto tiempo lleva en Alemania viviendo, ahora hay alguna pregunta, ahora respondemos, ¿vale? No sé cuánto tiempo lleva tu hermana en Alemania, pero es que los alemanes hacen mucho de esto. Los alemanes hacen mucho de esto, de terminar la etapa del bachillerato y tomarse como un año para tener alguna experiencia internacional o de otro tipo, ya sea con algún tipo de beca, ya sea como au pair, ya sea del tipo que sea. Y eso como que un poco les abre la mente para luego decidir. Entonces, has hecho mucho, tú hiciste el ejercicio alemán, que es irte fuera. Y mira, tu hermana te lo recomiendo súper bien, o sea que está genial. Es que realmente no sabía lo que quería hacer. Entonces tampoco, es verdad que pensaba, bueno, pues salía de social es lo típico, pues a lo mejor marketing o a lo mejor, pero es que no hubiese sido lo mío porque era meterme en algo por meterme, porque sí. Y yo creo que a la gente le llega el momento de decidirlo, que a lo mejor tampoco es para toda la vida o luego cambias cuando entras, pero no sé, a veces ahí con 18 años te mandan a escribir de repente que todo lo que quise hacer y no tienes ni idea. Eso lo vamos a ver también ahora. Eso lo vamos a ver también ahora. Nos preguntan por aquí si fuiste con alguna agencia privada. Pues no. A au pair, nos centramos en au pair, ¿vale? Ahora. Mi hermana ya había estado de au pair en Alemania, porque, bueno, ella es profesora de educación infantil, pero había estado allí trabajando. Y entonces, bueno, como ella ya había estado y la experiencia parecía que estaba bien y eso, pues yo lo busqué por mi cuenta. Hay varias páginas web que no puedes mirar y es pues como, tú te haces un perfil como si fuese un Facebook, con una carta de presentación de cómo eres que te gusta, qué tipo de familia buscas. Y entonces, donde familia, si buscas un poco la familia que más se, que más concuerda contigo. O sea, por ejemplo, yo que sé si no te gustaría tener niños pequeños que cuidar o prefieres adolescentes o depende, lo miras un poco. Y luego la familia también te filtra por ahí. Por ejemplo, a veces hay familias que necesitan que tengas carnet de coche, sí o sí, porque hay que llevar a los niños o cualquier cosa. Otras, no sé, a lo mejor solo cogen los fumadores o solo, no sé, tienen como ciertos puntos que tú puedes ir rellenando en la página y luego pues haces como match con algunas familias. Esto es. Y yo lo hice por ahí y me fui a Wurzburg, que está cerca, bueno, cerca, cerca de Frankfurt. Y la verdad es que de la experiencia aprendí un montón, pero la familia era, o sea, tuve una experiencia malísima. La primera que estuve. Y bueno, yo estaba un poco agobiada porque también después de todo el esfuerzo de haber ido de aquí, que era complicado porque además lo que tú dices es que aquí hay mucha costumbre de empezar la carrera ya y no está muy bien visto. Ahora he empezado a ver que hay un poco más de movimiento, pero era horrible, era como, pero te vas a ir y no vas a empezar la carrera y se te va a acabar. Y yo pensaba, joder, pero es que queda muchísimo tiempo. Claro, soy muy joven, ¿no? Todavía. Digo, luego sales con 21 años y realmente todavía. Y entonces sí, decidí irme así y bien, cambié de familia después de... Sí, eso, cuéntanoslo cómo fue, por si hay alguien que está interesado de irse de au pair, ¿cómo fue el cambio? ¿Que tuviste una mala experiencia? La primera yo iba con la familia que encontré, que hice match en esa página y bueno, el contrato era todo arreglado, todo... En Alemania tienen un modelo de contrato y lo siguen de por sí. Tú vives en la casa, tienes, bueno, manutención, cama, todo, como si fueras parte de la familia y luego te dan lo que llaman, bueno, como una paga que en Alemania... ¿Tiene el bolsillo? Sí, está regulada en Alemania a 260. Normalmente, a no ser que la familia te pague más por algo o yo que sé, tengas algún acuerdo en concreto, suele ser eso. Sí. Y bueno, luego en Alemania también pagan 50 euros en concepto de curso de idioma si quieres estudiar alemán en alguna academia o así. Y a veces también te pagan el transporte, si te tienes que mover por allí o el bono del bus o lo que sea, también. Y bueno, la primera familia, nada, simplemente que es que no encajábamos, era... Bueno, no encajasteis. Sí. Pero claro, a mí me agobió mucho porque pensé, ahora después de todo esto, yo lo último que quería era volverme aquí sin nada. Y bueno, gracias a que mi hermana es profesora de infantil, pues ella, uno de los niños de su clase necesitaba una au pair y así que me fui allí. Y ahí, muy bien, estuve de agosto a agosto, desde que hice la asentividad y ese agosto me fui hasta el agosto siguiente. Y muy bien, la verdad. La verdad que lo mejor que he hecho, sí. Claro, claro. Sí que exactamente, si alguien de los que nos esté escuchando ahora o lo ve después, alguien hay interesado en hacer alguna estancia de au pair, que nos consulte, que la Oficina de Información Juvenil, informamos. Y evidentemente, como ha dicho Guadalupe, hay agencias privadas que te lo pueden gestionar todo, pero también hay ahora mismo sitios web que lo que es un poco es eso, es como una especie de bolsa de demanda y de oferta, donde conecta a la persona interesada con las familias, se entrevistan, se mandan cartas de recomendaciones, tal, y ahí es lo que tú dices, ¿no? Se hace como un match y ahí ya lo gestionas un poco tú y todo. Tú te pagaste el viaje entero y todo, cuéntanos un poco eso. Sí, los billetes de avión, sí, creo que siempre han corrido de mi cuenta. Sí. Pero bueno, como también no me iba a un sitio súper lejos, que de aquí a Alemania hay billetes muy baratos, tampoco en el mundo me ocurrió decírselo a ellos, porque realmente... Pero también hay familias, o sea, todo depende del acuerdo que tengas con ellos. Hay familias que te pagan el billete. Sí, exactamente. Eso es, eso es. Sí que un poco exactamente, hay contratos hechos ya previos de au pair. Sí que es importante saber que trabajar como au pair es algo que internacionalmente está súper regulado y súper reconocido. O sea, que no es irte así a lo loco, sino que, bueno, que hay organismos que controlan un poco todo esto. Pero sí que dentro de la regulación, luego, como dice Guadalupe, es importante que depende también de cada familia, porque hay familias que deciden, pues bueno, pues te pago el billete, porque a lo mejor tú estás muy interesada en hacerlo, os encantáis, pero tú no tienes dinero en este momento para viajar, entonces decide la familia pagártelo. O sea, que es algo que también se puede valorar. O sea, que es guay. Yo luego con gente que ha hablado que lo quería hacer pero que me ha preguntado cómo lo has hecho y así. Yo creo que es muy importante, sobre todo antes de irse, dejar muy claras las condiciones, qué es lo que quieren que hagas, qué es lo que tú estás dispuesto a hacer, tus horarios, más o menos. Porque realmente, a mí no fue el caso. El caso de la primera familia era que no encajábamos personalmente, chocábamos mucho. Pero es verdad que también hay mucha gente de la que se aprovecha, de que al final tú tienes que tener en tu contrato lo que vas a hacer y poder agarrarte algo, porque si no... Claro, efectivamente. Vale, perfecto. Pues un poco Guadalupe, lo que decimos, ¿no? Importante, interesante, el hecho de eso, ¿no? De término segundo de bachillerato, no tengo ni idea todavía de lo que quiero hacer, me voy un año, pruebo, me voy de au pair, porque así además no me voy un poco a hacer nada, sino que estoy currando y puedo ganarme algo de dinero, tengo una experiencia y además gano dinero. Y además insisto, con un programa que internacionalmente está bastante regulado, con lo cual pues algo interesante, ¿no? Y ahí fue ya cuando te dio el... Al volver, fue cuando ya tuviste que decidir, ¿no? Claro, yo cuando llegué allí solo hablaba inglés, yo no hablaba nada de alemán, nada... Ya imagino. Yo en el colegio siempre había dado inglés y se me daba bien y me gustaba, pero alemán no tenía ni idea. Y bueno, allí empecé a ir a unos cursos de integración, que hay gente de todo el mundo, que empiezas de cero, pero todo en alemán. Sí. Y pues estuve, pues creo que desde octubre o así, hasta julio, haciendo uno detrás de otro de niveles. Y cuando me volví, me volví con el B2 en agosto. ¡Jolín! En un año. Así que yo desde luego que... Bueno, ahora estudiando ya traducción, que hay lenguas que estudio, pues lo típico en una clase, estudiando normal. La verdad es que como... como esa forma de aprender un idioma, no hay ninguna. Porque al final, solo la inmersión de estar metida en una familia del día a día, porque al final es que lo necesitas para todo, aprendes súper deprisa. Claro, claro. No te queda otra, ¿no? Pues claro, fue de allí cuando pensé, bueno, pues a lo mejor podría hacer esto. Y entonces empecé a mirar universidades, y realmente yo en mi solicitud de... de la... no sé cómo se llama la matrícula. Yo la puse traducción e interpretación en no sé cuántas universidades, cuatro o cinco. Y bueno, eran todas en Madrid. De traducción e interpretación, por ejemplo, la de Granada, tiene mucho prestigio. Sí, tiene mucho... porque tiene mucha trayectoria. Es que aquí en Madrid no estamos... O sea, fue muy tardía cuando se... en las universidades públicas cuando se puso traducción e interpretación. Pero bueno, yo al final pensé, bueno, mirando más o menos cómo estaba, la autónoma no quedaba mal tampoco de... en los puestos que hacen como rankings. Sí. Y bueno, entonces hice... En ese momento, creo que ahora lo han quitado. Estoy casi segura, pero no del todo. Había pruebas de acceso. Entonces, para hacer traducción, yo me tuve que venir de Alemania... Bueno, me devolví en junio, me dio la familia unos días, y tenía que hacer un examen específico para entrar a la carrera, de inglés. Bueno, depende a lo que vayas a entrar. De lo que tú vayas a... Exactamente. Pero bueno, el mío era de inglés y de español. Y lo hice en la... en la autónoma y en la complutense. Y entré en los dos. Y luego, aparte de eso, o sea, antes... Es que ahora creo que la han quitado. Me parece que... Que el año pasado una chica me dijo... No sé si todas. No sé si todas, ¿eh? El autónoma creo que no a ella. Pero bueno, igualmente tú pasas el examen y una vez lo pasas, aún así, tiene que darte la nota de corte. Exactamente. O sea, solo con el examen... Claro, es que hay que tener en cuenta que la select... O sea, es verdad que te examinas de inglés en selectividad, pero... Tienen que hacer un examen específico, claro, porque al final tú lo que vas a... O sea, la traducción y la interpretación vas a estudiar un idioma, bueno, o varios idiomas, me refiero. Entonces, tienen que valorarte el nivel. O sea, que es como el otro día cuando estuvo Javi hablándonos de... de INEF, bueno, de CAIF, ¿no? De... ¿Cómo se dice? Ciencias... Sí. CAFID. CAFID, perdón. CAFID. Pues claro, hay universidades que no, pero por ejemplo, hay otras como la Politécnica que sí que te exige un examen inicial, pues, eso es un poco igual, ¿no? O sea, que aparte de la EBAU, el tener ahí un mínimo nivel, ¿no? Te exige para poder, claro, terminar bien... Seguir bien esa carrera, ¿no? Sí, es que si no, realmente no. Claro. Es muy complicado. Además, ellos no podrían dar la clase al mismo nivel o a un nivel parecido. Aún así, ya de por sí, hay gente que, que tiene mucho más nivel que otra, porque ellos, para entrar me parece que más o menos, tienes que tener un B2, algo así, por ejemplo, de la que haces principal. En la carretera autónoma, por ejemplo, haces una lengua A, que es castellano siempre, y luego la B, que puede ser inglés o francés. Y de esa ya tienes que tener de entrada bastante nivel, o sea, para formar el examen. y luego queda una tercera lengua C, que en la autónoma ofertan inglés y francés, si no las has cogido de B, y alemán y árabe. Ajá. y bueno, yo como entré y venía de Alemania y ya me, como que tenía ya el B2 y ellos empezaban de cero, pues, se me fue un poco la cabeza y dije, bueno, pues vamos a probar con árabe. O sea, ¿estás con árabe? Sí. Y bueno, es muy bonito, pero es muy difícil. Muy duro, ¿no? Sí. Claro. Claro, porque no tiene absolutamente nada que ver con... Claro. Sí, sí, qué difícil, qué difícil. Pues qué guay, no sabía yo que estabas con árabe, qué interesante, qué interesante. Y, ¿tú sabes si, por ejemplo, en la autónoma, porque es donde estás, si tú tuvieras un último a titulación, tipo de algún examen privado que tengas el FIRST o el ADVANCE o el PROFESSION, si eso directamente te lo... No, ¿no? Tienes que hacer la prueba igualmente. Sí. Sí, tú tienes que pasar la prueba de ellos y también la de castellano, que creo recordar que era... Era un poco parecida a la de la selectividad. Algo... Sí, como un comentario de texto y algo de sintaxis, era algo así, un poco de lengua. Vale. Al final, para traducir, necesitas por lo menos la base, tenerla. Claro. Y sí, yo me lo estuve preparando un poco porque como llevaba todo el año fuera, yo llevaba sin hacer comentarios de texto, pero bueno, si lo haces justo después de la selectividad, lo apruebas seguro. porque estás... Claro, porque ya estás entrenada. Claro, claro. Ajá. Vale. Y tú en algún momento, o sea, porque eso ya lo hemos dicho, te fuiste a Alemania, de au pair, y volviste ya con un poco voy a hacer traducción e interpretación, que he visto que esto me mola. Pero previamente, tú en algún momento te planteaste hacer formación profesional o directamente sabías que ibas a hacer un grado universitario. Yo creo que en ese momento, como pensé en eso, en traducción, y vi que había grado, creo que no busqué otro camino en ese momento por eso, porque, aunque realmente, antes de irme, cuando no sabía qué hacer, miré absolutamente todo. O sea, es que no me importaba que fuese grado superior o yo quería hacer algo que me gustase, pero tampoco encontraba nada. Pero cuando pensé en traducción, como sabía que había grado y había en la Autónoma y en la Complutense, dije, bueno, y miré al día de hoy, claro, el plan de estudios y todo y, bueno, me cuadraba. Dentro de lo que yo pensaba que era, que luego, claro, al final, cuando tú lo lees en un plan de estudios, de ahí a lo que luego realmente se da, también cambia. Que hay nombres y asignaturas y parecen una cosa. Muy bonitas, pero luego no tienen nada que ver, ¿no? Sí, sí. Claro, esto es un poco el objetivo de esto, ¿no? Que es lo que dije el primer día, que no he vuelto a repetir y lo repito, el objetivo de estos encuentros es precisamente ese, que hay mucha información, hay mucha. Está publicada, cada universidad publica la suya, información institucional, o sea, hay un plan específico, un currículo de cada grado y está recogido lo que tienes que dar, pero claro, de ahí a lo que luego de verdad es, totalmente, un trecho. Pero tú estás contenta con tu grado, o sea, ha sido una decisión buena. Yo estoy contenta, o sea, el grado lo voy a terminar seguro, si todo va. Y estoy contenta, no sé, ahora mismo, no sé si es a lo que me quiero dedicar, sí o sí. Ah, bueno. A lo mejor después de esto haría alguna otra cosa, pero bueno, estoy contenta y además, habiendo hecho idiomas, creo que es algo que me vale y haga lo que haga luego. Realmente no es algo que te encasille demasiado en nada, porque no sé. No, no, claro. Es lo bueno, ¿no? Claro, que en tu caso, aunque luego no te quieras dedicar a ello, dices, bueno, por lo menos ya tengo estos idiomas y puedo seguir con ello. Claro. Antes de irnos a lo otro, que también, ahora estás también con una estancia internacional, ¿no? Con una beca Erasmus, que ahora lo vemos, pero antes de eso, ¿qué dices esto de no me quiero dedicar a ello? No sé, en buen tu caso, bueno, en tu caso, en general, en el grado, ¿cómo lo ves tú? Hay que, o sea, ¿sales directamente al mercado laboral ya súper formada y diciendo, ya puedo currar? ¿O hay que hacer un máster, había que hacer una formación complementaria? ¿Cómo lo estás viviendo tú allí en el grado? Yo creo que depende un poco. No estoy muy segura porque esto es como todo. Tú en la carrera das un temario y luego sales al mundo laboral y es otra cosa totalmente distinta. Pero, por ese lado, es verdad que la carrera me ha gustado, vamos, me gusta, porque sí que estás haciendo lo que vas a hacer luego. No es una carrera que tú te lees unos libros enormes y luego a ver qué pasa. Realmente, tú traduzes casi desde que entras y eso es lo que vas a hacer luego. O sea, bueno, una de las muchas salidas que tienes. Pero, pero lo ves de entrada, ves cómo es traducir, te enseñan. O sea, es como que eso sí que es bastante práctica la carrera porque, porque se parece bastante al mundo laboral. Yo creo, yo creo que puedes encontrar un sitio sin necesidad de un máster. Creo que con un máster y bueno, y tal y como están las cosas que cada vez te piden como más tiempo y más cosas. Pero yo creo que, es que depende tanto del nivel, de lo bueno que seas, de tus estrategias de traducción y cómo sepas resolverlo. Hay gente que es buenísima y a lo mejor no tiene tanto nivel, pero es una cosa también de, no sé, es complicado. Hay gente que en clases te lee una traducción que dices, guau, cómo se le ha ocurrido todo esto y tú estás haciendo una cosa súper literal. súper lo que puedes hacer. Entonces depende. Yo creo que te puedes colocar en la necesidad de un máster. Fácilmente. ¿Y dónde te podrías colocar? ¿Qué salidas más o menos os han contado que son las vuestras de...? Lo que nos han dicho que es lo más, una de las más comunes es que la mayoría son autónomos y bueno, a ver, es un poco a mí lo que me... Yo creo que yo, con mi personalidad, si tuviese que, que estar traduciendo en mi casa, que es lo que hace mucha gente, que te dan, pues a lo mejor, un proyecto de aquí a el viernes, tienes que tener traducido esto, a mí eso me costaría muchísimo, porque organizarme así, de esa manera, es como todo bastante contrarreloj, con unos plazos muy tal y no sé. Pero bueno, esa es una de las salidas, traductor autónomo o trabajador en la agencia. Como freelance, entiendo, ¿no? Que trabajando para distintos sitios, traduciendo. O en una agencia contratado y ellos te van dando el trabajo. Te van dando el trabajo. Entonces, y bueno, esas son las salidas que luego dentro de eso te puedes especializar en varios tipos de traducción. en la carrera, los que se ven así, un poco por encima, es jurídica, económica, científico-técnica y, bueno, literaria no se ve, porque es verdad que... Creo que hay alguna asignatura optativa en cuarto, pero no es uno de los... Es una de las cosas por las que la gente se mete, no fue mi caso, pero es verdad que hay gente que se mete como... Qué bonito sería traducir Harry Potter o algo así. Y es verdad, pero es verdad que es una de las peor paganas. Es verdad que está muy mal pagado la traducción literaria y todo eso, todo lo que tiene que ver con los libros y así, por desgracia, está muy mal pagado. Pero bueno, luego estaría la traducción jurada que hay que pasar a una oposición. Esa hay que opositar, ¿verdad? Sí. Que bueno, es otra salida y hay gente que lo hace y es verdad que se cobra bien porque realmente, bueno, es que todo necesita ser traducido al final. Hay tantas cosas que tienen que traducirse y si te vas a cualquier sitio o viene gente aquí, los títulos, un montón de cosas que necesitas sí o sí oficiales en otro idioma y alguien tiene que decir por ti que es verdad lo que pone ahí. Y luego por otro lado estaría la rama de interpretación. De interpretación. Que es para que a mí más me ha llamado la atención porque me gusta más el contacto con la gente y ver en el momento que realmente estás haciendo algo entre dos personas que se pueden entender gracias a ti. Y bueno, es también complicado porque no hay demasiados, hay gente muy buena, muy preparada. Quizás para eso sí que habría que hacer un máster. No sé, también depende, pero bueno, también hay muchos tipos de interpretación. Desde, bueno, simultánea o consecutiva, pero normalmente también para conferencias y como así grupos grandes de los que estás en cabina que realmente solamente te oye al que estás interpretando por el pinganillo. Que eso es como lo que vemos a veces en las películas, ¿no? Cuando hay conferencias, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Que está cada uno con todos los políticos con sus cascos, ¿no? Ahí detrás tienen a un interés que les va, ¿no? No hay una interpretación simultánea. Hay alguien hablando y tú a la vez, al mismo tiempo que está hablando, estás interpretando para que la otra persona se entere. Y luego, bueno, hay otros tipos, a lo mejor en reuniones en alguna empresa o algo susurrado que realmente estás al lado y le estás diciendo, pero son cosas como más pequeñas. Si no, normalmente, eso con cabina o consecutiva, cuando alguien habla y suelta todo el discurso y luego alguien interpreta después y van haciendo como pausas. Ajá. O sea, ¿qué es eso? La traducción es algo como más escrito, ¿no? Es para traducir directamente un texto o qué tal y la interpretación siempre tiene que ver con algo, con el texto hablado, ¿no? Con la palabra hablada. Qué interesante. Y luego estaría, hay también interpretación social que es también, es una rama que a mí me gusta mucho, pero es verdad que también está todo fatal. para vivir de ellos es complicado. Es la interpretación de, por ejemplo, pues los inmigrantes que vienen aquí y en el médico necesitan entenderse. Sí. En el médico o en un juicio o cualquier cosa que necesiten entenderse porque necesita más alguien ahí que esté hablando por ellos y alguien del que se pueda mostrar, claro. Pero, por ejemplo, en Alemania hubo mucha demanda de esto porque cuando vinieron, ahora, cuando han venido un montón de inmigrantes, claro, necesitaban entenderse en todas partes, pero sobre todo en cosas como el médico y cosas así. Pero al final hay mucho intrusismo en el sentido de que si tú eres árabe nativa y hablas un poco de alemán, al final, sabes, sin ti no, cogen a alguien, entonces es complicado. Pero bueno, hay muchas cosas más bonitas, al final, poder hacer que la gente se entienda que realmente necesita entenderse por algo. Sí, claro, es súper bonito. Y todas esas, digamos, como especializaciones de la traducción o de la interpretación como os estaba hablando, las escoges tú cuando ya terminas tu grado y dices, pues yo me voy a tirar por esto, por esto, por esto o es un plan dentro del grado que vas cogiendo asignaturas específicas para poder salir con esa especialización. En la carrera hay menciones, tengo entendido, es como que sacas grado en traducción e interpretación con mención. Con mención. A través de asignaturas que coges. Claro, tú puedes coger en cuartos o en todo optativas, creo, o casi, y bueno, tú vas cogiendo un poco el itinerario que más te guste. Puedes mezclarlo todo o coger las que quieras y no tienes ninguna mención en nada, pero que por ejemplo es lo que he hecho yo, porque casi todas, como estoy de Erasmus, he tenido que cambiar un poco el plan de tercero y cuarto, mezclar un poco este año de cuarto y el año que viene de tercero para poder combinar. Vale, perfecto, pues vamos ahora a tu beca de Erasmus. Sí. ¿Qué es eso? Te fuiste a Alemania de au pair, viniste, empezaste y ahora estás otra vez fuera. Ahora estás en San Agustín, ¿no? pero por lo que te has tenido que venir, por la situación, pero estabas de beca de Erasmus, pues cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, pues estoy en Leipzig, que está a 200 kilómetros de Berlín y la verdad es que, a ver, en traducción es una carrera que yo creo que es raro el que no se va de Erasmus o el que no quiere irse. Es verdad que luego por circunstancias no te puedes ir o... pero por lo general la gente se va de Erasmus porque si no es en esa carrera, ¿en cuál? Entonces... Claro. Es verdad que yo hacía mucho tiempo que lo quería hacer y bueno, decidí Alemania otra vez porque al final el alemán no lo estoy dando en la carrera y usarlo, usarlo, desde que viví allí, sí, he buscado siempre la manera con intercambios que hace la autónoma para ayudar a estudiantes extranjeros, para detenerlo vivo y cuando voy a ver a mi hermana sobre todo pero si no es complicado porque un idioma si no lo usas no se te va del todo pero cuesta... Entonces, bueno, elegí Alemania y todo era... tenía que ser sí o sí todo el año porque hay algunos que es solo un semestre y otros todo el curso depende de la universidad de... y nada, me volví porque tenía vacaciones entre semestre y semestre y me volví y no he vuelto, volveré ahora a finales porque tengo los exámenes presenciales allí y nada, el Erasmus bien. Es verdad, todos los mitos que cuentan son reales. O sea, hay mucha fiesta, es un año... También depende de cómo te lo tomes. Pero es verdad que está muy bien porque, por lo menos para mí, yo todas las asignaturas que tengo las he cogido en alemán, excepto las que doy en castellano porque son traducción castellano-alemán como el profesor es hispanotrante, pero es muy guay al final estar en una universidad alemana todo rodeado de alemanes, estás otra vez como inmerso en la cultura, pero sí que es verdad que, bueno, al final es un poco si los españoles se juntan con los españoles y como que ahí... Claro. Bueno, buscas un poco ahí, ¿no? El poder estar apoyada, ¿no? Claro. Claro. ¿Y cómo fue, o sea, ¿cómo fueron los trámites para irte de Erasmus? ¿Fue algo complicado? Pues, no, no muy complicado, es verdad que tienes que tener un nivel, bueno, depende de la universidad, sé que hay en algunas que te hacen la prueba a la misma universidad, me parece que la de Juan Carlos es el mismo que se fue, te la hace directamente y, bueno, dependiendo del nivel que saques, pero en la autónoma tienes que tener el título oficial de lo que sea, hay algunos que aceptan, tienes una lista, o sea, a lo mejor Cambridge, no sé, tienen como varios que sí que aceptan y depende de dónde te vayas cada universidad tiene unos requisitos, entonces, esta por ejemplo me parece que era un B2 de alemán y algo de inglés también porque como iba a ser traducción necesitaban, entonces tú tienes que presentar el año de ante, tienes que tenerlo sacado, por ejemplo, si te quisieras ir el año que viene, ahora mismo ya tendrías que tener los títulos, o sea, no, miento, si te quisieras ir, si quisieras echar la solicitud en septiembre, en septiembre, eso es, tienes que tener los títulos ya, porque si no, Cambridge además te ha dado un montón en corregir hasta que te dan luego los títulos, tendrías que estar ahora, por ejemplo, tener ahora el FEST, si te piden el FEST, y en septiembre empiezan los trámites y bueno, la universidad te va diciendo un poco los papeles que tienes que tener. Pero sí que es importante que quien exige los requisitos es la universidad que te acoge, no la tuya, la que estás estudiando, sino la que acoge es la que va a existir unas cosas u otras. La autónoma te facilita una lista con las universidades, bueno, primero para que escojas o también tú eliges, pero luego puede tocarte, puede no tocarte, hay bastante demanda. Mi carrera sobre todo que es como una locura. Claro, las plazas que hay en Inglaterra, por ejemplo, están súper demandadas, hay muchísima gente que quiere ir, pero bueno, al final tú echas, me parece que también lo pones como por prioridades a cualquier día que has ido primero y tienes una entrevista con un coordinador que te hace también una entrevista para hablar un poco para ver si puedes desenvolverte y sobrevivir. Y nada, y la universidad, es verdad que en eso te lo pone todo bastante fácil, te da una lista y te dice, pues por ejemplo, para la universidad de Leipzig necesitas un B2 y te piden no sé qué. Y luego tú cuando entregas los papeles con tu programa que tengas todo y si lo tienes todo, en principio puedes optar a ir a eso. Y cuánto, la cuantía de la beca, cómo funciona, que esto siempre cuando he tenido yo consultas, evidentemente es una de las cosas que más la gente pregunta. O sea, no quiero que me digas la cuantía exacta, pero el porcentaje de cómo te va, con qué cumple la beca Erasmus. A ver, depende tanto, tanto, de dónde te vayas. O sea, la beca me parece que, por lo menos en Madrid, el autónomo seguro, no sé si es igual en todas. Sé que por comunidades no, porque sé que hay otros que les dan muchísimo más, pero sé que aquí... si vas a un país con un nivel de vida relativamente más bajo, que puede ser Polonia, a lo mejor, 200 te dan. Si vas a uno medio, que lo llaman ellos, 250, y si vas a uno más cal, a lo mejor te vas a París, 300. Me parece que esos son los tres niveles y que no sale de ahí, que siempre es más caro eso. Y entonces te dan, no sé si es un 70% o 60% al empezar, también, que te lo ingresan bastante más tarde, o sea, tienes... O ahorrado, o que tengas alguien que te pueda pagar, porque hay muchísimos gastos. Es caro, y ese de las mujeres es caro, o sea, lo mires como lo mires. Es verdad que en Alemania está muy bien porque las residencias de estudiantes son muy baratas y están muy bien. Entonces, eso es un punto de favor, porque al final, si dormir, que es lo más caro normalmente, si por ejemplo tienes un piso en París, buscar un piso es mucho más como en Madrid, si haces un Erasmus aquí, suele ser muy caro. Pero eso es la que aquí hay cosas muy baratas para estudiantes. Qué bien. O sea, que sí que es importante, también esto lo explico, quien quiera información sobre las becas Erasmus puede preguntarnos también en la oficina. De todas formas, no está saliendo ninguna duda, pero igual, si alguien lo ve esto después, que tal, y le surge alguna duda, que nos la lance, porque nosotros la podemos pasar a Guadalupe, si necesitamos que ella conteste, porque es verdad que la experiencia personal es mucho más rica, pero que si no, que también desde juventud, desde la oficina, os podemos informar. Es cierto que en las becas Erasmus tienes que tener como hay un colchoncito, claro, no te puedes ir contando con que me lo van a pagar todo, exactamente, me lo van a pagar todo, o voy a tal, sino que tú tienes que adelantar bastante dinero y luego ya se te va abonando, entonces, que ojito con las becas, porque es verdad que, bueno, que no es que sea trampa, pero que va con un poco de retraso siempre, las becas Erasmus. Y va con retraso y al final, aunque te vayas al sitio que más dinero te dan, que son 300 euros al mes, solo el dormir se te va. Claro, se va. Con todo lo demás y la matrícula de la universidad pagas la española, o sea, tú al final estás pagando como si lo cursases en la autónoma, aunque fuese más barato en la universidad de Espino, como en Alemania, por ejemplo, da igual, tú pagas la matrícula de la autónoma o de donde estés y luego necesitas los gastos de donde te estés durmiendo, la comida, o sea, al final, son muchos gastos que parece que no, pero es eso, o el verano de antes trabajar bastante. Claro, y ahorras. O que te lo puedan pagar. Claro, sí, sí, o que te lo puedan pagar, exactamente, claro. Vale, ¿y cuánto tiempo es la beca Erasmus? ¿Es un año completo o cómo es? Cuéntanos. Puede ser o el primer cuatrimestre o el segundo, también un poco cuadrando con la universidad de Espino, por ejemplo, Alemania cambian un poco las fechas, empiezan en octubre, empiezan en octubre y están hasta febrero y luego tenemos un mes de descanso, empezamos en abril y ahora no acabamos hasta julio. Entonces, depende, te puede ser el primero o el segundo y otro del año, que depende de la universidad a la que vayas, empieza en un momento u otro, pero bueno, más o menos como la española, mes arriba, mes abajo, dependiendo de y esto lo has dicho al principio, pero como se ha unido gente nueva, por si acaso, ¿cómo tienes que hacer con tus estudios? Es decir, tus estudios aquí en España se paralizan con la beca, o sea, tú te vas fuera y estás estudiando, ¿cómo es? ¿Cómo es eso de mantener los estudios en tu universidad de origen? Claro, tú te matriculas allí, o sea, tú tienes que buscar como equivalentes a lo que harías aquí ese año, eso sería lo idóneo, por ejemplo, yo empezaba tercero, pues lo ideal hubiese sido que todas las asignaturas de tercero yo hubiese encontrado algo equivalente allí y hubiese cursado tercero como tal, tú tienes que hacer el learning agreement, que se llama, y tienes que cuadrar, pues voy a hacer lo que aquí llaman lingüística con otra asignatura allí que se llama tal, entonces todo eso te lo revisa el coordinador de allí y de aquí y te da el visto bueno y te dice, vale, creo que cuadra, que son más o menos lo mismo, que el contenido se parece y necesitas tener eso aprobado para que luego te acepten los créditos, porque si no, claro, te tienen que reconocer todos los créditos de todo lo que hagas allí en la universidad de aquí y bueno, yo lo que he hecho como tercero, por ejemplo, todas las específicas económica, traducción, científico-técnica, todas esas recomiendan hacerlas aquí, entonces bueno, he cogido adaptativas de cuarto y he cambiado un poco los años, estoy haciendo como un poco cuarto en tercero y viene cuando vuelva lo haré otro mes, pero bueno, como al final estamos tantos de Erasmus, va a ser un poco la misma clase prácticamente el año que viene. sí, ¿no? claro, claro, o sea, que la idea es esa, ¿no? que cojas asignaturas que te puedan servir como, como pueden, bueno, no puentes, sino que sean muy similares allí, a la universidad de destino, y luego tú vuelves y ya te los convalidan. claro, es verdad que con las optativas tienen un poco más de una engancha, por ejemplo, hombre, no puedes decir, aquí se llama la asignatura traducción inglés y allí hacéis, no sé, corte y confección, pero, pero sí que, sí que es bastante más, tal, por ejemplo, la lengua de, que es una que hay de optativa aquí, que es como la última lengua que añades, pues aquí en la autónoma ofertan unas, y yo, por ejemplo, allí estoy haciendo euskera, y aquí en la autónoma no lo van. Entonces, bueno, es verdad que con las optativas sí que, pues lo miran un poco más, porque al final una optativa es una optativa y la autónoma no ofrece todo lo que, lo que hay, porque, de hecho, hay gente que se va solo a alguna universidad porque tiene, a lo mejor, literatura, no sé, una cosa súper concreta que le gusta muchísimo y... claro, creo que interesante, ¿no? Y al final la experiencia es enriquecedora porque, bueno, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que es todo esto que se cuenta, ¿no? Te juntas con los españoles, hay mucha fiesta, pero bueno, que depende también de cómo cada uno se lo tome y que al final es una experiencia que enriquece un montón, ¿no? O sea, tú ya es verdad que ya habías venido de lóper y entonces ya tenías una experiencia previa, pero que aún así, para mí... Pero aún así, estás contenta. Sí, estoy contenta, es un poco eso, es verdad que no es para mí, pues el que ganas de salir de casa, que nunca ha salido, que... Porque hay gente que va como muy emocionada. Porque es la primera vez, a lo mejor, claro. Claro, claro. Pero bueno, al principio, pues es un poco... Claro, yo ya he pasado por hacer todos los trámites al principio, pues tienes que empadronarte, tienes que ir, no sé qué, es todo como una aventura tremenda. Pero bueno, la verdad que la universidad, obviamente, no había ido nunca a una universidad extranjera y eso es muy guay. Y luego, la comunidad que se crea entre la gente que tienes, es muy raro oír que no haya gente que vuelva contento en cuanto a eso, en cuanto a algún poco que haces, porque al final, como solo les tienes a ellos, no tienes a tus padres, a nadie, ni a nadie, es como... Es muy guay eso. Qué bien. Y tú sí que has sentido que la universidad de aquí, o sea, la autónoma, te ha apoyado un montón con todos los trámites, que no es simplemente tal, sino que están ahí detrás y un poco te ayudan en todo. Es verdad que tienes que estar tú pendiente como todos los trámites y así públicos más. Tienes que estar tú detrás de lo que quieres hacer. Pero bueno, sí, yo creo que me han puesto las cosas muy difíciles, o sea, te mandaban siempre listas de lo que tenías que elegir. Tienes que estar muy pendiente de los plazos para realizar toda la documentación. Pero bueno, de momento no tenía ningún problema. Falta la parte importante que es que me convalí de todo. Pero bueno, de momento bien. Yo creo que las universidades al final te ayudan y allí siempre tienes una persona. Tú siempre tienes un coordinador aquí y en la universidad a la que vas a ir. Y puedes tener apoyo, ¿no? Claro. Es interesante esto. Importante el tener a alguien que diga, bueno, si hay algún problema poder tirar de alguien. Sí, sí. que está guay. Y por ejemplo, por el final sí que pregunta, así que es verdad que, bueno, luego depende, pero sí que manda correos, ¿qué tal estáis? ¿Va todo bien? O, por ejemplo, bueno, ahora claro, con todo esto que algunos hemos vuelto y otros no, sí que se preocupan. ¿Vais a volver? ¿Tenéis que volver? ¿Estáis dando clases online? ¿No? Claro. Qué jaleo, claro, con todo esto. Pero bueno, es lo que ha tocado, o sea, que no estáis todo el mundo igual. O sea, claro. Y ahí se paralizaron, están las clases paralizadas también. ¿O han vuelto? Es verdad que se lo han tomado, ha sido todo bastante más leve que aquí. En todo momento han podido salir a la calle, incluso, bueno, por lo menos hacer deporte o algo, siempre han podido como... Y ahora ya hay algunas clases que tengo ya presenciales, pero bueno, que no voy a ir porque no puedo ir de momento. Pero los exámenes sí que son presenciales. Quieren hacerlos presenciales y bueno, con todas las medidas de seguridad y todo, pero consideran que se pueden hacer presenciales, tienen un espacio para ello. Y los haremos allí. Tengo un billete para dentro de dos semanas. Ajá. A ver. Bueno. Vale. Pues qué guay, pues qué guay porque ya así para la gente igual que se está incorporando y a modo de resumen, si quieres añadir algo me lo vas diciendo. Pero bueno, ya llevamos un buen rato que siempre me gusta hacerlas más cortas para que la gente no se nos aburra, pero ha sido súper interesante porque un poco Guadalupe lo que nos está contando, hemos hablado del grado de interpretación, de traducción e interpretación, pero sobre todo de sus experiencias internacionales que en su caso, para quienes os enganchéis ahora, bueno, terminó segundo de bachillerato, no tenía todavía claro lo que iba a hacer y decidió irse un año a Alemania a trabajar como au pair y un poco, bueno, pues coger aire, coger ideas y venir con una decisión o por lo menos ya con algo más de información para poder hacer y ya fue cuando decidiste hacer traducción e interpretación. Y esto, bueno, no todo el mundo se lo puede permitir por lo que sea, pero que es una buena opción, muy recomendable a todo el mundo que esté en segundo de bachillerato y diga, es que no sé qué quiero hacer, pues bueno, que haga su prueba de, que haga su evau y después se puede ir un año a, pues eso, con un, hay multitud de, vamos, multitud, hay bastantes opciones, claro, o sea, que puedes ir de offer, te puedes ir con un voluntario internacional, hay diferentes cosas que se pueden hacer para un poco coger ideas y ya volver con más, con la cabeza un poquito más centrada, como fue tu caso. Así que, nada, si quieres añadir algo. Nada, solo eso, que yo siempre que me han preguntado, he ido alguna vez también al colegio, que me han pedido, pues eso, gente, antiguos alumnos que fuese, yo creo que es una buena opción, que al final, si no sabes qué hacer, no pasa nada, porque es que, hay aquí este concepto un poco de, si no entras a la carrera inmediatamente, es que no, no, no hay vida detrás de eso y no es verdad. De hecho, de verdad, lo que decías tú que en Alemania lo hace mucha gente y es que lo hace más gente que la que no lo hace. Es muy fuerte porque aquí, o por lo menos trabajar, incluso hay gente que trabaja medio año y luego el otro medio año viaja a Sudamérica o hace un voluntario que al final, que no pasa nada, que es un año y va a seguir todo igual, cuando vuelvas, no, 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 no se va y es una muy buena opción, yo, desde mi punto de vista y la de concreto, hombre, tiene que haber cosas, yo creo que, que son esenciales, tienen que gustar los niños y, y bueno, tienes que saber que dejas tanto tiempo fuera de casa y con responsabilidad de cuidar, pero, de cuidar a alguien y de estar en una familia que como es tu caso, te salió mal a la primera, o sea, que puede darse el caso que vas a convivir con una familia que a lo mejor no te lleva ni del todo, es algo que tienes que tener en cuenta. Pero que yo creo que al final que es una buena opción, que no es una opción tampoco que necesites un montón de inversión como a veces algunos voluntariados o cosas que quieres hacer pero piensas, joe, tal, no es el momento, que es una opción que no es una opción cara porque al final tú estás allí viviendo ahí, ¿no? Sí, puedes escoger a un país como tú dijiste, como tú has dicho, coges un país que no te vayas demasiado lejos, que los billetes de avión no te salgan demasiado caros y luego te dan ahí un dinero de bolsillo y estás, te dan, o sea, te dan de comer y te dan alojamiento a la familia con lo cual. Entonces yo creo que es una muy buena opción esa o cualquier otra pero la de tomarte tu tiempo si no sabes qué hacer y que no pasa nada y que puedes hacerlo con total tranquilidad. Claro, que puedes permitirte sí, que quien pueda, que a lo mejor hay alguien que no, que tiene que terminar rápido por lo que sea. o cualquier cosa pero que si es solo por el agobio o porque te están diciendo métete sí o sí que no es que a mí no me lo dijera, que no es que fuese una cosa de que a mí me dijera ah, pues vale, venga. No, en realidad, claro, y madre, claro que quería que no, pues empiece a estudiar porque es lo que hace todo el mundo, realmente. Claro. Pero, pero si yo no me hubiese ido, primero no sabría alemán y a qué punto no estaría estudiando traducción. Entonces, yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Sí, pues a mí me parece, me parece que cerrar con esto es estupendo, yo también, desde la oficina de información juvenil también lo recomendamos, el quien pueda, quien no pueda, pues no puede, pero quien pueda, que se tome su tiempo para decidir, bueno, qué quiere hacer, si realmente quiere hacer un grado universitario, qué grado universitario quiere hacer o a lo mejor quiere más tirar por una FP, que de hecho en Alemania también se lleva mucho la formación profesional, o sea que tú verías allí mucha gente estudiando formación profesional, o sea que, que bueno, que acced un poquito de caso a Guadalupe, por lo menos plantearlo, si hay gente que luego vaya a ver que esté en segundo de bachillerato y todavía esté sin saber qué quiere hacer, que bueno, que haga su evau, saque su nota, pero que se pueda ir un año a terminar de pensarlo, que saque la mejor nota posible. La nota la mantienes, te quedas con tu nota, no pierdes la nota ni lo que has hecho en la selectividad, ni nada, por lo menos ese año. Sí, sí, no lo se guarda, se guarda, o sea que no habría problema y luego te puedes presentar a subir nota incluso, porque si decides hacer un grado que no te ha dado, pues todavía eso podrías presentarte, claro, o sea que es una muy buena opción. Y nada más, muchísimas gracias, porque ya sabía yo que iba a ser súper enriquecedor, porque al final es eso, haber pasado por, estar pasando por dos estancias internacionales, enriquece muchísimo, y nada, insisto que si alguien tiene alguna duda porque lo vea más tarde, que nos las pase a Juventud, que nosotros podemos después ponernos en contacto con Guadalupe de nuevo para que nos la resuelva, o la resolvemos directamente, o ya vemos la manera, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien cuando te incorpores de nuevo, cuando puedas viajar otra vez a Alemania, que termines bien el curso y que vaya todo bien. Muchas gracias, Sonia. Adiós. Luego.